Buenas tardes Agustín. Muy buenas tardes. Estamos aquí hablando con Agustín Pérez Rubio, director artístico del Malva, quien ha sido el curador de esta exposición de General Idea. Para nosotros es muy importante esta colaboración que inicia justamente con General Idea a tiempo partido, una colaboración entre el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva, que diriges, y el Museo Jumex. También para nosotros es importante porque Malva y Jumex, sabes que hace muchos años tuvieron una presentación de la colección, pero para nosotros es fundamental que los profesionales y las instituciones en América Latina se apoyen y de igual manera es tan importante tanto acá en México, me imagino, como va a ser en Buenos Aires. Sobre todo en los inicios de General Idea, bueno, creo que todo su trabajo recorre este tema de la información. Para nosotros es muy importante pensar la información como la gran revolución del siglo XX y que también es la que de alguna manera genera un cambio ontológico que posibilita la desmaterialización de la obra de arte y de alguna manera su transformación en un hecho que incluye también a la audiencia. Sí, creo que en eso General Idea, como bien sabes, ya desde los años 68, 69 están muy interesados, ten en cuenta que ellos son tres artistas canadienses que se encuentran en Toronto y dentro de estas comunas de la revolución psicológica, de la relación casi de amistades, psicodélica también, creo que para todos ellos es muy importante, por ejemplo, Marsha Mark Lujan, es decir, lo tienen ahí junto a otros grandes escritores y pensadores donde la idea de comunicación, la idea de representación, desde Gretchen Steiner, desde Levi Strauss, desde Brian Gibson, la generación Beat, todos ellos tratan en el lenguaje y en las ideas de comunicar, incluso, por ejemplo, toda la internacional situacionista desde los 60, que parece algo diferente, ¿no?, en el continente americano, pero llega, es decir, son gente que están interconectadas. Lo que ocurre es que en 1970, Félix, Jorge y AJ constituyen un trío tanto sentimental y personal sexual y también artístico, y ellos deciden en ese momento que ellos tres van a comenzar siendo general idea. Creo que ellos, justamente, en esa idea que tenéis en Humex, sobre la idea de la información y la comunicación, entran de lleno, es decir, utilizan todos los recursos, el correo, las revistas, el teléfono, el fax, las pantallas, vemos como no en estos vídeos que ellos hicieron sobre el SIDA en Times Square, las billboards, y, en ese sentido, mucha gente llegó a decir que incluso General Idea podía ser una agencia de publicidad de ellos mismos, es decir, casi no solamente de manera narcisista, sino de qué manera crear el mito de General Idea a partir de sus propios recursos con respecto a la información y con respecto a la comunicación. Entonces, creo que es fundamental ese punto que tú comentabas. Y, sobre todo, tiene que ver con esta idea del tiempo partido, esa noción de cómo construir una cronología donde ya lo sincrónico y lo diacrónico se da la mano, donde ya la historia que van a contar, la microhistoria de General Idea, de esas mises, de ese pabellón, ya no es una historia en mayúsculas. Hay una y hay muchas historias alrededor de General Idea y, sobre todo, donde la cronología se va a romper. Para mí es importante justamente eso, la idea de trabajo premonitorio, en dos aspectos, en la vida personal, en esta relación de artividad, pero también en lo público, en esa cuestión de la información. Ellos comienzan esta serie en el año 86, cuando muy poca gente aún le daba y la diagnosticaba. Era la enfermedad de los gays, la enfermedad de los yonkis, la eso terminal, la plaga, hospitales donde a la gente no se le reconocía. Entonces, fue realmente un momento muy duro, donde el pánico, y como tú bien dices, se estigmatizó tremendamente esta enfermedad, de la cual no se podía ni hablar, ni en el trabajo, ni en tal, y la gente decía, no te podías tocar. Ellos lo que hacen, justamente, es hacer este binomio entre el love, el amor, y es lo que hay detrás. O sea, de qué manera ese amor al prójimo se convierte en la manera de demostrarlo, y es hablando abiertamente de esto. Sí, yo tengo SIDA, sí, el SIDA existe. Y en ese sentido, creo que General Idea, con otros colectivos, activistas y artistas como ACT UP, como Grand Furie, como otros artistas, dieron desde Nueva York y desde Norteamérica un mensaje muy fuerte para que el gobierno de los Estados Unidos y otras agencias empezaran realmente esta política. Pero, sobre todo, yo creo que el trabajo de ellos fue ya un estandarte. Esas camisetas, esa idea mírica de la que ellos hacen este wallpaper, que se transforma en las tres en RGB, ¿no? Como vemos, a través de los más media, el color, el rojo, el azul y el verde. Pero empiezan a partir de ahí a tomar diferentes formas, diferentes formas que tienen que ver con la micropolítica y la macropolítica. Música Gracias por ver el video.